Y ala, para los de los aficionados del Atlético de Madrid, los cánticos y las tonterías y las estupideces, ala, 3.000 pavos a los 10 fans que pillaron haciendo el imbécil, básicamente, el mono, porque eso sí que es hacer el mono y el imbécil, y les han calzado 3.000 pavos a cada uno y 6 meses de suspensión para acceder a recintos deportivos. Y todo esto lo ha hecho la comisión antiviolencia, que dejadme que os diga que ha sido bastante, bastante madre, porque desde luego lo que les tenía que haber metido era una sanción de por vida por insultar y tomarla con un jugador de manera homófoba y racista. Lógicamente algo que no debería estar permitido. Xenófoba quería decir, no homófoba, xenófoba y racista. Pero bueno, ese Atlético de Madrid yo entiendo que ahora le pedirán que pague la cuenta al club, porque ya sabéis que aquí el club no es más inocente que los que llevaron a cabo este tipo de tropelías, porque para mí hay, personalmente, esto es una sensación más que una opinión, hay algún tipo de connivencia entre el club y determinados aficionados. No entiendo por qué, no sé por qué, pero el club sabe cosas muchas veces de las que pasan, de las que luego se lava las manos y a los que pringan es a los tontitos que hicieron los cánticos. Y ¿sabéis qué pasa? Que ahora son ellos los que van a tener que poner de su bolsillo la pasta. Pero claro, ahora llegarán, o por lo menos deberían llegar, y decirle a Cerezo, oye, socio, mira, aquí te dejo la cuenta, ahora te lo pagas tú. Porque las pancartas, los cánticos, el no pasillo, el estado de ánimo contra el Real Madrid, eso viene todo generado desde el club. Desde el más alto hasta el más bajo, hasta el último aficionado, ¿vale? Hasta el último aficionado de los que lo hacen, que por supuesto, en la afición del Atlético de Madrid hay de todo. No vamos a meter a todo el mundo igual, pero desde luego, los que sí están siempre pringados son los que se conocen y saben cómo hacerlo, y ahora que le pasen la cuenta a Cerezo para que pague él. Porque está muy bien mandar ahí a los esbirros, venga, sí, mataos aquí, partíos la cara por mí, que luego ya si eso va a pagar la madre del topo, ¿verdad? Pues ahora deberían ir a ver a Cerezo y decirle, ahora pagas tú la cuenta, socio.